¡Éxito! ¡Éxito! ¡Marina, marina! ¡Mario, bien, bien! ¡Marina, marina, marina! ¡Acá canta con ustedes! ¡Digo, arreglando! ¡Dale, boludo, dale! ¡Marina, marina, marina! ¡Acá vamos al puesto de la Gladys! ¡Acá estamos mirando las ofertas! ¡Acá está Natalia! ¡Toma! ¡Saludos! ¡Hola chicos! ¡Ya están comprando! ¡Acá está la dueña! ¡Acá está la señora! ¡Acá está la señora! ¡La cajera! ¡Ella es la cajera! ¡Alguien pasa acá! ¡Ja! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Venga la gente pasando! ¡No se ve! ¡Alfredo estáisido! ¡Mira! ¡Te paso para que veas ya que no viniste! ¡Te estamos esperando acá! ¡El de la Vega! ¡El de la Vega te está esperando! Mirá, la peatonal a la full. Hay gente de Levalle, hay gente de Levalle. Bien, gracias.